Como decíamos en esta segunda sesión, en esta segunda parte de Revina Reset, queríamos profundizar sobre algunos de los retos, algunas de las oportunidades, algunos de los grandes temas que están marcando la pandemia, pero que también creemos que marcarán ese futuro mejor que queremos construir. Vamos a empezar por el que sin duda más nos ha preocupado durante los últimos meses y que desgraciadamente lo seguirá haciendo en los próximos. La salud. Queremos hablar de cómo el sistema sanitario, cómo la industria farmacéutica está respondiendo a la crisis sanitaria que vivimos, pero también queremos poner las luces largas y ver cómo en este futuro que queremos construir, la salud jugará un rol diferente en nuestra sociedad. Tenemos una invitada muy especial, ella es Marie-France Sudin, ella es la presidenta de Novartis Pharmaceutical. ¿Cómo estás Marie-France? Muy bien Jaime, pues mucho gusto, me encanta estar con vosotros hoy. Marie-France, decíamos desde el principio que queremos pensar en el futuro y poner las luces largas, pero tampoco podemos obviar las circunstancias que vivimos. ¿Cómo crees que está respondiendo la industria farmacéutica, el sector sanitario, los sistemas de salud a esta crisis sanitaria que estamos viviendo, a esta pandemia que nos aterra y que nos tiene a todos consternados? Pues mira, lo primero que voy a decir es que en muchos países estamos en la segunda ola de la pandemia y todavía hay mucha incertidumbre, no solo para las economías y la sociedad, pero también en la salud. Estamos esperando vacunas, estamos esperando fármacos seguros y efectivos y cada vez más miramos el impacto económico para los gobiernos, para la gente, para los mercados y esta crisis sanitaria lo que es cierto es que no nos va a dejar tan pronto. Seguramente no las consecuencias. Pero lo que también es verdad es que nos hemos movilizado muy rápidamente, y toda la industria y no solo la industria. Y esto me parece algo muy positivo. Estamos trabajando con nuestros equipos de investigación, de desarrollo, de ensayos clínicos, tenemos colaboraciones con academias, apoyo filantrópico y estamos haciendo todo lo posible. En nuestro caso acabamos de firmar una colaboración con una empresa que se llama Molecular Partners para desarrollar terapias con el objetivo de combater el COVID-19. Estamos investigando varios fármacos que podrán tener un efecto en los síntomas del COVID-19. Hemos donado más de 40 millones de dólares y estamos trabajando mucho en colaboración con Academia y otros grupos. Yo creo que para superar esta crisis es muy importante trabajar en colaboración. Yo creo que esto puede ayudar a acelerar una salida. Gobiernos, empresas, academias y otras organizaciones están trabajando como nunca han trabajado. Y esto seguramente es un hecho que a largo plazo puede tener consecuencias muy positivas para el futuro. Yo no tengo duda que si trabajamos juntos vamos a poder acelerar, no solo en la pandemia, y en las soluciones de la pandemia, pero también en la innovación y soluciones que son necesarias para ayudar a avanzar en ciencia y también en otros aspectos económicos. Quizás el fenómeno más incuestionable que estamos viviendo es el de la digitalización de nuestras vidas. Cada vez pasamos más tiempo conectados, trabajamos delante de una pantalla, aprendemos delante de una pantalla, nos cuidamos y somos cuidados delante de una pantalla. ¿Qué efecto crees que va a tener la digitalización en la construcción de esa salud del futuro? Pues yo creo que es una prioridad para nuestro sector y seguramente para nuestra compañía. De hecho, es uno de los cinco pilares de nuestra estrategia, innovar, operar y también colaborar con scale. Es súper importante, no hacer proyectos pequeños, pero hacer las cosas para que tengan un impacto mucho más importante. Y esto es lo que hemos empezado hace tiempo. La pandemia solo nos ha impulsado más y creo que sin la preparación que ya teníamos hubiera sido bastante complicado gestionar nuestro trabajo. Y pienso que en los últimos diez meses hemos avanzado cinco años a nivel de temas digitales. Yo creo que también es muy importante para los sistemas de salud, porque yo creo que hay mucho residuo, hay mucho waste en el sistema que podemos sacar. Muchos aspectos de burocracia que podemos agilizar y oportunidades para disminuir costes. Por ejemplo, si miro la telemedicina, que todos estamos hablando de telemedicina, y cada vez más podemos mejorar el flujo de pacientes, agilizado por inteligencia artificial. Y lo que vemos también es que cada uno de los pacientes se siente más responsable por su propia salud, su propia terapia. Y esto puede llegar a otro nivel con medios digitales. Para la sociedad, yo creo que esto va a seguir. La forma que interactuamos con clientes, con pacientes, las herramientas digitales que están disponibles y que estarán disponibles para acelerar investigación, el desarrollo de ensayos clínicos para que puedan ir más rápido y también en temas de producción. Esto, sin duda, va a aumentar la productividad, la innovación y la capacidad también de personalizar aún más todo lo que hacemos. Antes de la llegada de esta crisis sanitaria, habíamos hablado mucho y reflexionado sobre esa salud centrada en el paciente, sobre cómo los sistemas sanitarios deberían evolucionar para poner a los ciudadanos en el centro mismo del sistema. ¿Cómo crees que encaja este vector de la digitalización con esa construcción de un sistema de salud centrado en el ciudadano? Bueno, ante todo, yo creo que hay que reconocer que el mundo está cambiando muy rápidamente. Tenemos una población cada vez más anciana. Si miramos países como India, China y otros, hay una clase media enorme que pide más servicio. Y pacientes están cada vez más al tanto y más en control de su salud. Los sistemas de salud no van a poder aguantar. No es sostenible y creo que tenemos la oportunidad de involucrarnos mucho más como socios, ¿no? Como socios de los sistemas de salud y trabajar en colaboraciones entre público y privado. Tenemos muchas capacidades, ¿no? En nuestra industria y trabajamos mucho con expertos. Creo que podemos compartir mucho más y mejorar temas como flujo de pacientes, adherencia, terapias. Esto puede tener un papel muy importante también en la formación de nuevos medios. Y de hecho, lo estamos haciendo en España. Estamos formando médicos en digital y estamos formando también los sistemas de salud. Yo creo que también hay que decir que pacientes no pueden esperar. Si miramos hoy día que muchas enfermedades que existen en el mundo, ya hay terapias disponibles, innovadoras y disponibles en los mercados. Pero la realidad es que en muchos casos, la media para que un paciente logra o llegue a un tratamiento innovador son más de 5 o 10 años. Y solo el 10% de los pacientes pasados 5 años tienen acceso a innovación. Y tenemos que mejorar eso. Yo creo que hay mucho más que hacer para que las personas que pueden beneficiar de un tratamiento innovador tengan acceso. Las barreras muchas veces no son clínicas, ¿no? Son a nivel de presupuestos, a nivel de pautas de tratamiento, de acceso. Yo creo que con el digital se puede hacer mucho más para acelerar diagnósticos, acceso a especialistas, asegurar que pacientes estén controlando o estén controlados a distancia. Y esto seguramente dará mucho más calidad de vida a pacientes. Hablabas al principio de la colaboración como clave de trabajo en esta respuesta al COVID. Combinando este concepto de colaboración y de ecosistema con la innovación de la que también hablabas, parece que surge este modelo de innovación abierta, ¿no? En el que vosotros también estáis trabajando. Cuéntanos un poco, ¿qué puede aportar esta colaboración público-privada, innovación abierta con la investigación pura? ¿Qué puede aportar para este futuro de la salud? Bueno, a mí me parece claro que la colaboración y con la colaboración se puede hacer mucho más, ¿no? Y nadie lo puede hacer solo. El cambio es enorme y el cambio que necesitamos hacer para crear más acceso más rápidamente a un coste sostenible es algo que hay que hacer en colaboración, ¿no? Si miramos, pues, lo que podemos hacer para los pacientes, es importante que entendamos lo que prefieren, ¿no? Mantener la salud y cuidarla debería ser una experiencia muy positiva y yo creo que la podemos tornar una experiencia mucho más positiva. También lo que estamos haciendo con médicos, ¿no? Puede ser mucho más personalizado el tipo de interacción, la información que necesita un profesional de salud para cuidar mejor a sus pacientes y tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado sin burocracia, yo creo que los medios digitales y lo que estamos viviendo ahora sí que puede acelerar eso y la importancia de eso. Y también con los sistemas de salud podemos avanzar y ayudar a fortalecer un sistema de salud, ¿no? Para que los gastos se vayan y que puedan añadir aún más valor. Yo creo que esta pandemia nos ha demostrado eso, ¿no? Que la colaboración es importante y con ella podemos hacer mucho más juntos. Y esto para mí es poner pacientes en el centro. Cuando pensábamos, antes de que todo esto llegara, cuando hablábamos de la medicina del futuro y los modelos de salud que tendríamos, pues empezaban a aparecer conceptos como medicina de precisión, basada en datos, personalizada. Desde el punto de vista de Novartis, ¿cómo es ese futuro? ¿Qué tipo de medicina tendremos cuando todo esto pase y hacia dónde caminamos? ¿Cuáles son esas grandes tendencias de futuro? Pues mira, yo creo que es el momento para el digital en la salud y nosotros tenemos que estar en condiciones de aprovechar ese momento, ¿no? Digital puede cubrir muchas visitas clínicas, ¿no? Lo hablamos antes con la telemedicina. Puede ayudar mucho en el seguimiento y el apoyo al paciente. Y eso lo tenemos que agilizar y asegurar que sea estándar. Eso puede crear mucho más capacidad en el sistema y más tiempo cuando el paciente está delante del médico. Más apoyo auxiliar y más educación a todos los niveles. Yo creo que hay espacio para medicina de precisión, pero también quiero decir que hay espacio para programas de salud mucho más amplios. Lo que nosotros llamamos population health, ¿no? Si miramos, por ejemplo, el ámbito cardiovascular, ¿no? Donde las necesidades son enormes y el gasto también. Hay mucho que hacer aquí para pacientes en prevención primaria, pero sobre todo en prevención secundaria, ¿no? Quiere decir después que un paciente tiene un evento. Y hay muchas cosas que podemos hacer de forma estándar para toda una población que al final no solo van a mejorar la calidad de vida paciente, pero también van a bajar los gastos y los costes de salud. Yo creo que estamos viviendo los frutos de la colaboración que hemos tenido entre varios factores. Y esto me da mucha esperanza, ¿no? Que habrá más confianza y más capacidad y voluntad de ayudar y crear soluciones a largo plazo que puedan beneficiar a todos. María Franz, todo esto que estamos viviendo, que sin duda tiene una componente trágica que todos estamos experimentando, pero ¿crees que desde el punto de vista de la salud este periodo de reflexión, de centrarnos en los problemas que tenía el sistema y de plantearnos soluciones de futuro, puede haber una huella de optimismo detrás de todo esto y pensar que la salud universal, que invertir en estos modelos sanitarios, que la colaboración público-privada tiene un rol que jugar en este futuro común? Absolutamente sí. Yo creo que si no aprovechamos esta situación que, como bien dices, es trágica y ha puesto mucha presión en los sistemas de salud, si nosotros no aprovechamos ese momento para decir, mira, es el momento de trabajar juntos y de mirar qué son las cosas que no tienen sentido para el futuro y qué podemos hacer como industria, como sistemas de salud, como pacientes, todos juntos, no solo para mejorar a nivel económico la situación del gasto, crear un sistema sostenible, pero sobre todo para ayudar a la población, para alertar a la población que la salud es súper importante y que hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas disponibles ya en el mercado. Yo creo que esto solo va a traer más innovación y ese es el punto. Al final, lo que queremos es una población sana y un sistema que funciona. Y todos nosotros yo creo que podemos ayudar en llegar a eso. Muchas gracias, María y Franz. Yo creo que nos quedamos con este mensaje positivo, con esta visión de que ojalá esta crisis que vivimos nos haga más conscientes de la importancia que la salud y que la ciencia tienen en nuestra sociedad, en nuestro mundo y seamos capaces de entender que precisa de una mayor inversión y de un mayor compromiso de todos, de gobiernos y de ciudadanos. Gracias.